El interés de una profesora de música pensionada por compartir su pasión y el entusiasmo de un musicólogo unieron a Ana Isabel Vargas y a Luis Fernando Murillo con el propósito de rescatar la obra Wish. Una mazulca del maestro costarricense José Joaquín Vargas Calvo, escrita en 1899. A principio de 2017, Ana Isabel, nieta de Vargas Calvo, encontró en la colección del maestro que tan celosamente cuida esta obra cuya partitura solo se había escrito para piano, pero nunca para ser interpretada por una banda como originalmente se concibió. Buscando un día una fotografía, encontré esta obra y inmediatamente me llamó la atención y me puse a analizar y vi que era una obra escrita para banda. Entonces pensé pues que la música debe escucharse, no es para guardarla en una gaveta, así es que inmediatamente busqué a mi amigo Luis Fernando Murillo que me copia siempre la música y la copia muy bien para que me la copiara y así poderla llevar a distintos directores de banda de manera que puedan tocarla y darla a conocer al público costarricense. Me llevé la sorpresa de que la obra originalmente tenía el nombre, el título de Souvenir, pero al escucharla me di cuenta de que era una mazurka que ya yo conocía porque ha sido interpretada para piano, para piano solo y para piano a cuatro manos y es una obra muy linda, como obra para piano la conocía con el nombre de Wish. Valiéndose de Finale, un software especializado y que emula el sonido de instrumentos que ni siquiera se habían utilizado en el país, el musicólogo Luis Fernando Murillo logró integrar durante un mes de trabajo los casi 40 instrumentos que incluye la partitura original que lleva por título Souvenir y luego se cambió a Wish. Realmente los softwares, el software que se utiliza emula instrumentos de muy alta calidad, nunca puede sustituir por supuesto a los instrumentos originales, pero si le dan una gran idea a uno de cómo va a sonar al final el producto. Tras el montaje vino la emoción, pues se trataba de una obra que escuchaba un costarricense por primera vez al menos en este formato. La música, pues este, muy clara, muy claramente definido, como el típico que es esa forma musical. Bellísima la obra y muy contento de poder ser de los primeros en escuchar una obra de Maestro Ares. Ahora, el propósito de Ana Isabel Vargas y Luis Fernando Murillo es que la obra a Wish de José Joaquín Vargas Calvo, también compositor de A la Bandera de Costa Rica o Saludo a la Bandera, sea conocida e interpretada por diferentes bandas y así cumplir con el gran anhelo del maestro de difundir la música por todo el país. Gracias. Gracias. Gracias.